¿Qué es el presidente de México? Nos aquejan los mismos problemas y es fundamental entonces que a partir de estas nuevas etapas encontremos soluciones compartidas. Proponemos una nueva etapa en nuestras relaciones para avanzar más cercanos y más unidos que antes por los caminos de un desarrollo mutuamente provechoso y para que Argentina sea nuestro más firme aliado en el logro de un acuerdo de gran alcance económico entre México y Mercosur que contribuye ejemplarmente a la integración latinoamericana. Gracias. 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 Gracias.